Moisés Molina y Yasmin Karakawa son los dos artistas que nos deleitan esta noche y en esta nota en el 16º Festival de Música de Cámara, en el himna Miraflores. Música de Cámara, en el himno 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 Miraflores. De Perú y desde Estados Unidos, conjuntos musicales, quintetos, cuartetos, hasta el 26 de agosto a las 7 y media de la noche. El ingreso es totalmente libre para que ustedes lo disfruten en el Himna Miraflores. ¡Los esperamos!